Se intensificó un recorrido por los barrios de los distritos de Encarnación y Cambretá, donde el abogado Federico Tito Vergara está en los últimos días de lo que serán las elecciones internas de este 18 de diciembre. El final ya de esta campaña, la llegada del día de las elecciones, y trabajando, apretando el acelerador al máximo, satisfecho con todo lo que venimos logrando durante este tiempo, pero con una gran tarea que nos queda ya no solamente la de conquistar el voto de nuestros electores, sino por sobre todas las cosas, organizar ya la estructura electoral para el día 18. Imagino, Tito, que a medida que se van aproximando los días, la agenda es mucho más apretada, ¿no? Es mucho más apretada. Te comentaba recién fuera del micrófono que ya estoy de vacaciones laborales, ¿verdad?, porque el tiempo ya no alcanza a partir del fin de la jornada laboral, sino hay que implementar todo el día el trabajo, ¿verdad? El fin de semana tuvimos también la visita a nuestros apoderados nacionales. Se hicieron nueve reuniones de capacitación en todo el departamento, ¿verdad?, tratando de tener la mejor organización posible, de manera a asegurar también de que los votos que se vayan a depositar en favor de la lista 2 tengan el control suficiente de todos los agentes electorales. Nosotros ya estamos organizando también la parte de transporte, ¿verdad?, que vos sabés que en las internas es un elemento muy importante la capacidad que tenga cada equipo de transportar a sus electores. Es diferente cómo funciona esto en las internas y en las generales, ¿verdad? Y, bueno, entonces, a la par los candidatos haciendo campaña, organizando también toda la parte de agentes electorales, la estructura, ¿verdad?, un montón de tareas. Pero bien, yo creo que nosotros vamos a llegar lo suficientemente organizados. Estamos haciendo todo con la suficiente anticipación, ¿verdad?, y un gran equipo a nivel departamental que nos acompaña en todo esto, ¿verdad? Vos sabés que tenemos una estructura fuerte de intendentes, de concejales departamentales, concejales municipales, ¿verdad?, que están operando distrito a distrito para que esto sea efectivo. En esta semana tenemos prácticamente la mayor cantidad de actividades en la zona de Encarnación y Cambonetá, ¿verdad? Es lo que habíamos hablado, ¿verdad?, anteriormente, de que apretamos durante todos los meses anteriores en la zona del interior, donde los resultados están muy favorables, ¿verdad?, las encuestas nos muestran un número realmente ideal. Y ahora nos queda ya fortalecer la tarea en Encarnación, la capital departamental, y Cambonetá, que son dos distritos sumamente importantes por la cantidad de electores que tienen. Quedan 30 días para el intenso trabajo político, de lo cual quedan algunos sectores para recorrer, de lo cual cada vez es más fuerte el recorrido de los barrios y también las reuniones políticas, y lo que significa también la organización para esa fecha.